Malo, 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 tú eres muy malo, malo, malo Dicen algunos que no tanto, que hiciste un máster de esos tan caros Seco, 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 tú eres tan seco, seco, seco Eres insensible y frío en extremo Tómate algo, me aburres un huevo Claro que existen, solo aquí en Bilbao con dos o a dos Me tomo seis días de pan y les doy tres vueltas por Kazán Vago, lento, malo, seco Vago, lento, malo, seco Vago, lento, malo, seco